Atendiendo a sus llamadas en voz alta, cuestionamos al responsable de servicios municipales, Saúl Castillo Rivera, respecto a los trabajadores de limpia que ordeñan los camiones de basura. Y al llegar al relleno sanitario, ya llegan sin botellas de plástico, cartón o material que reciclan los pepenadores, por lo que invitó a la ciudadanía a denunciar. Por ahí, aquí en el departamento, nosotros contamos con cinco camiones de recolección, por ahí en ocasiones ya nos lo habían hecho saber, yo también se los comentaba a los pepenadores que están en el relleno sanitario, que anteriormente y actualmente hasta ahorita, por ahí pasan también gente que andan trabajando, en la necesidad también de ganarse unos centavos. Y antes de que pase el camión de recolector, por ahí ellos se ocupan de recolectar lo que es el cartón y los botes de plástico. Por ahí yo también le pediría a los ciudadanos o a los mismos pepenadores que cuando miren eso en cualquier camión, que anoten el número o que si conocen al recolector, pues me lo hagan saber directamente para poder una plática con ellos y nos salga mejor el trabajo también, tanto como a ellos, como tanto a todos juntos. Mira, ahorita nosotros, yo aquí en el departamento estamos tomando lo que son doble turno, que es de siete a una de la tarde y de que es de una de la tarde a siete de la tarde. Por ahí se ubican las calles y las colonias para dar un mejor servicio. Yo también lo único que les pido a la población, que cualquier cosa o cuando se detiene la basura, nos lo hagan saber directamente aquí al departamento para darles un mejor servicio, porque en ocasiones, también como el camión, en ocasiones con estas lluvias, con el lodo, no se puede entrar a las calles y es cuando en ocasiones se nos queda la basura. Pero yo les pido que nos hablen directamente y nosotros vamos por ella.